Santo Evangelio de hoy, martes 27 de septiembre de 2022 Primera lectura Lectura del libro de Job Job abrió sus labios y maldijo el día de su nacimiento, diciendo Maldito el día en que nací, la noche en que se dijo, ha sido concebido un varón ¿Por qué no morí en el seno de mi madre? ¿Por qué no perecí al salir de sus entrañas? ¿O no fui como un aborto que se entierra, una criatura que no llega a ver la luz? ¿Por qué no me recibió un regazo y unos pechos me amamantaron? Ahora dormiría tranquilo y descansaría en paz con los reyes de la tierra Que se construyen mausoleos O con los nobles que amontonan oro y plata en sus palacios Allí ya no perturban los malvados Y forzosamente reposan los inquietos ¿Para qué? Dieron la luz de la vida a un miserable A aquel que la pasa en amargura Al que ansía la muerte que no llega Y la busca como un tesoro escondido Al que se alegraría ante la tumba Y gozaría al recibir la sepultura Al hombre que no encuentra su camino Porque Dios le ha cerrado las salidas Palabra de Dios Salmo responsorial Llegué hasta ti mi súplica Señor Señor Dios salvador mío Día y noche grito en tu presencia Llegué hasta ti mi súplica Inclina tu oído a mi clamor Llegué hasta ti mi súplica Señor Porque mi alma está colmada de desdichas Y mi vida está al borde del abismo Ya me cuentan con los que bajan a la fosa Soy como un inválido Llegué hasta ti mi súplica Señor Estoy libre Pero camino entre los muertos Como los caídos que yacen en el sepulcro De los cuales ya no guardas memoria Porque fueron arrancados de tu mano Llegué hasta ti mi súplica Señor Me has colocado en lo hondo de la fosa En las tinieblas y en las sombras de la muerte Tu cólera pesa sobre mí Me echas encima todas tus olas Llegué hasta ti mi súplica Señor Proclamación del Santo Evangelio según San Lucas Cuando ya se acercaba el tiempo En que tenía que salir de este mundo Jesús tomó la firme determinación De emprender el viaje a Jerusalén Envió mensajeros por delante Y ellos fueron a una aldea de Samaria Para conseguirle alojamiento Pero los samaritanos no quisieron recibirlo Porque supieron que iba a Jerusalén Ante esta negativa Sus discípulos Santiago y Juan le dijeron Señor ¿Quieres que hagamos bajar fuego del cielo Para que acabe con ellos? Pero Jesús se volvió hacia ellos Y los reprendió Después se fueron a otra aldea Palabra del Señor La primera lectura de hoy El libro de Job nos presenta Un hombre justo e intachable Que es sometido a duras pruebas por Satanás Con la autorización de Dios Con el fin de demostrar fidelidad Y autenticidad de su amor por Dios En el momento más intenso de su sufrimiento Job clama diciendo Que no entiende nada No sabe ni siquiera quién es Se siente justo Pero duda incluso de si de verdad Ha sido justo Por todos los sufrimientos Y hechos negativos Que está viviendo Sin ninguna explicación Todos nosotros Podemos también Experimentar esta misma incertidumbre Ante situaciones difíciles En los cuales Nos hacemos preguntas de fondo Hay momentos En que nos podemos sentir Desbordados y superados Sin conseguir ver soluciones O caminos posibles Sin tan siquiera Comprender Lo que está sucediendo Pero cuando creemos Fielmente En nuestro Señor Dios Todo termina De la manera Que hemos deseado Todo termina En un final Que hemos esperado El santo evangelio de hoy Nos narra A lo largo de este capítulo Un largo y duro caminar En el cual va preparando Jesús a sus discípulos El que quiera venir en pos de mí Niéguese a sí mismo Tome su cruz cada día Y sígueme El que quiera salvar su vida La perderá Pero quien pierda La vida por mí La salvará Y también Les permite Contemplar Cómo Mientras Él oraba Cambió El aspecto De su rostro Y sus vestidos Se volvieron Una blancura Resplandeciente En este capítulo Existe una concentración De enseñanzas Y acontecimientos Que buscan Expresar La urgencia De comprender Lo que va a suceder La decisión De ir a Jerusalén Está vinculada A una decisión Mucho mayor Y vital Para Jesús El proyecto De su Padre Dios Y toda decisión Implica Asumir las consecuencias Que se desprenden De ella En este contexto En el cual Se encuentra El texto De hoy Impacta La resolución Que tanto Santiago Como Juan Le presentan A Jesús Bajar Fuego Del cielo Para acabar Con quienes No lo acogen Destruir A quienes Piensan Diferente A quienes Optan Por no Recibirles Y una vez Más Vemos Como Jesús Les reprende Y sigue El camino Hacia Jerusalén Y buscan Posada En otra aldea Múltiples Preguntas Pueden abordar Nuestro corazón Desde Que acogida Tienen Las enseñanzas Y la vida Del maestro Hasta Cuál Es mi actitud Frente A la ausencia De acogida Y del rechazo Que puedo experimentar Por vivir El discipulado Podríamos Decir Que Si no Entendemos La importancia Del perdón Y no lo Integramos En nuestra Convivencia Con los demás Nunca Alcanzaremos La libertad Interior Permaneciendo Prisioneros De nuestros Rencores Jesús Fue tan libre Que su vida Expresa Como seguir Hasta las últimas Consecuencias El proyecto De Dios Tan libre Fue Jesús Que no buscó El mal De aquellos Que no pensaban Como él Ni les destruyó No se trata De huir De la realidad Sino de asumir La capacidad De amar Con sus consecuencias Señor Jesús Quiero recibirte En mi interior Con sencillez Apertura Y humildad Me pongo De rodillas Ante ti Y te digo Que acepto Tu reino Quiero configurar Toda mi vida Con tu evangelio Quiero cambiar Mis criterios Mis reacciones Altaneras Para que todo Lo haga Por amor Quiero saber Agradecer Y valorar A tantas personas Santas Que has puesto En mi camino Dame tu gracia Para que todo Esto Sea posible Amén Queridos hermanos Gracias a todos Por su compañía En este santo evangelio De hoy Si aún no perteneces A nuestra comunidad Te invitamos A suscribirte A este canal Bendícenos Con un like Y con un comentario A este video No olvides Activar también La campanita De notificaciones Y compartir Este video Con tus familiares Y amigos Que necesiten De una ayuda Espiritual Nos despedimos Como todos los días Con la bendición De Dios Padre En el nombre Del Padre Del Hijo Y del Espíritu Santo Amén